Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros, don Javier. Gracias por acompañarnos. A ver, Chimo Puig ahora pretende alargar las restricciones más allá del 15 de febrero, pero ¿quién asesora técnicamente al presidente de la Generalitat para saber que esas son las decisiones acercuadas? Pues francamente no lo sabemos, por eso lo estamos reclamando y lo decimos porque el señor Puig parece que sigue la misma estela que el presidente Sánchez. El 13 de abril del 2020 anunció a Bombo y Platillo, eso sí, la propaganda la maneja muy bien, que iba a crear un grupo de expertos y cuando nosotros le solicitamos por Cortes Valencianas, vía solicitud de documentación, que nos dijese quién formaba parte de ese grupo de expertos, nos reconoció por escrito, y así está en una contestación parlamentaria, que no existe tal grupo de expertos. Y entonces estamos viendo cómo la comunidad valenciana lleva desde octubre con una de las medidas cerrada perimetralmente, con una de las medidas más, las comunidades con medidas más restrictivas, sin embargo hemos vivido un enero negro, desgraciadamente, donde hemos batido todos los récords de contagios, ocupación de camas UCI, de tasa de mortalidad, incidencia acumulada, y ahora nos hemos vuelto a enterar por la prensa que quiere seguir limitando y ampliando estas restricciones hasta el 1 de marzo. Y, hombre, está bien darle una confianza, un segundo apoyo, pero ya el tercer apoyo queremos ver qué documentos científicos, técnicos y sanitarios están sirviéndole al señor Puig para tomar estas decisiones, porque mucho nos tememos que son decisiones estrictamente políticas para aparentar que se hace algo y tomadas exclusivamente por la consellera de Sanidad, dos funcionarios o algún funcionario de la consellería y el propio Chimo Puig. Efectivamente, doña Isabel, esto huele a lo del comité de expertos de Fernando Simón, del ministro Salvador Illa, que resulta que ni comité, ni expertos, ni nada, y que se negaban a revelar sus identidades simplemente porque no existían. ¿No sería más fácil que los políticos recurriesen de verdad a técnicos y expertos en sanidad para tomar este tipo de medidas? Es que debería ser lo aconsejable, es decir, podemos entender que la primera ola les pillase desprevenidos, pero todos, mire usted, Madrid, Andalucía, la propia Galicia, han formado comités de expertos, expertos tanto dentro de la consellería de Sanidad, las consejerías de Sanidad, expertos también catedráticos, y sobre todo algo que yo le vengo reclamando al señor Puig desde hace mucho tiempo, le pido que coja buenos gestores sanitarios, porque una cosa son las decisiones que se toman en un despacho y otra cómo trasladamos esas decisiones a la gestión sanitaria diaria. Y eso es lo que está fallando no solamente en el gobierno de España, sino sobre todo en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Mire si es tanto así que hasta la propia vicepresidenta, la señora Oltra de Compromís, que forma parte del gobierno, se quejó amargamente que la comisión, y que además es la responsable de las residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana, se quejó amargamente que la comisión que se creó interdepartamental entre la consellería de Sanidad y Bienestar Social y el propio presidente de la Generalitat llevaba más de dos meses sin reunirse. En plena pandemia, la señora Oltra, que lleva residencias de sanidad, no se habla con la consellería de Sanidad, que es del Partido Socialista, y no se reúnen, tuvo que ser casi una riña pública la que motivó que se reuniesen en presidencia para coordinarse. Y bueno, así tenemos los datos que tenemos, y así tenemos la falta de gestión sanitaria que hay en la Comunidad Valenciana y que hemos visto, desgraciadamente, en lo que llevamos de año 2021. Señora Bonich, usted viene reclamando al gobierno de Pedro Sánchez que otorgue a las comunidades autónomas las herramientas legislativas necesarias para que puedan tomar sus medidas frente al COVID-19. ¿Qué debemos entender? ¿Que la tan cacareada cogobernanza no existe? ¿Que el gobierno dice a las comunidades que hagan, pero no les otorga las herramientas necesarias para hacerlo? Efectivamente, usted lo ha dicho. La tan llamada y cacareada cogobernanza que, desde luego, el señor Sánchez y el señor Puig no paran de hablar desde que se decretó el primer estado de alarma, el 14 de marzo del 2020, ha sido una total y absoluta desastre de gestión. Es decir, en primer lugar, con la ley en la mano y la Constitución, esta pandemia es una pandemia de carácter mundial, internacional, y la competencia es del gobierno de España. Obviamente, la sanidad está transferida y requería de muchísima coordinación que yo he visto en todos los presidentes autonómicos, especialmente los del Partido Popular, pero también en los del Partido Socialista. He visto una clara manipulación y la propaganda por encima de la gestión sanitaria en el gobierno del señor Sánchez. Pero, claro, después hace dejación de funciones, le traspasa la gestión a las comunidades autónomas, pero no le dota de instrumentos normativos. El Partido Popular viene reclamando la modificación de una serie de leyes que hubiesen sido fundamentales para decretar cierres perimetrales, cierres domiciliarios, y una serie de medidas que las comunidades autónomas podían adoptar, pero que para adoptar en sus territorios, según sus características, necesitaban de ese marco normativo y esa modificación que les habilitase. Lo último hemos visto en Castilla y León, cómo se requería que el gobierno de Castilla y León quería adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y el señor Sánchez, en lugar de facilitarlo, esa gobernanza lo único que ha hecho ha ido en los tribunales. Y aquí con el señor Puig pasa exactamente lo mismo. De hecho, el propio Chimo Puig, con voz muy tenue y sin alzar mucho la voz, no vaya a ser que el señor Sánchez se cabree con él, se enfade y no sea el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat, reclamó esas medidas normativas porque dijo que no podían gestionar, tal y como a ellos les gustaría gestionar esta situación. ¿Qué le parece que ataquen a Isabel Díaz Ayuso por construir hospitales y no digan nada cuando Chimo Puig construye pseudo-hospitales con carpas que se vuelan con el viento? Bueno, pues a mí eso me parece el mayor atropello, desde luego desde el punto de vista político. No puedo entender cómo la izquierda política y mediática puede atacar a un presidente, a una presidenta, que construye un hospital público en poco tiempo, un referente que ha servido en esta tercera ola para descongestionar las UCIs y los hospitales de la Comunidad de Madrid y que han podido mantener más o menos con cierta normalidad su actividad sanitaria, porque no solamente hay patología COVID, sino que desgraciadamente hay mucha patología no COVID que necesita también ser atendida. Y sin embargo se ha construido un hospital, claro que tendrá problemas, claro que habrá fallos, pero es un hospital con todas las garantías. Desde luego es inaudito. Y sin embargo, esa misma izquierda política y mediática no haya dicho nada ante un atropello, que le digo ya a usted que lo investigará la justicia, porque nos ha costado 16 millones de euros, que se nos dijo que iba a tener 1.100 camas, que al final han acabado siendo 840 camas, que se nos dijo que tendría 220 UCIs, camas UCI, que es lo que más necesitábamos, y así para descongestionar las UCIs de los hospitales valencianos, y así se firmó en el contrato que no hay ni una sola cama UCI y que el primer fin de semana que se utilizan con 27 pacientes hay que trasladarlos porque literalmente salían volando. Y de hecho, desde hace prácticamente un mes que salieron, dos o tres semanas, no han vuelto los pacientes a esas carpas. Señal de que esas instalaciones se les puede dar cualquier nombre menos hospital. Es una vergüenza denunciado por los propios sindicatos, por el sindicato médico, por el SACHE, por FESIF, pero no por UGT y comisiones que guardan un silencio cómplice ante una situación, la verdad, que es indigna, porque, insisto, han estado un año con un hospital de campaña que no reunía los requisitos, y así están los informes técnicos que nosotros tenemos y que el gobierno del señor Puig se niega a enseñar y que dicen clarísimamente que esas instalaciones no reúnen los requisitos, ni siquiera para hacer pruebas de PCR. Ya por terminar, muy brevemente, doña Isabel, usted ha solicitado al gobierno de Pedro Sánchez ayudas al comercio, a la hostelería, a la restauración, al turismo, los grandes sectores que aguantan el PIB de este país y que, a diferencia de los países de nuestro entorno, no se está concediendo ni una sola ayuda directa. ¿No es un poco escandaloso? Toda Europa está ayudando a sus sectores estratégicos y el gobierno de España no lo hace. Efectivamente, le pedimos que fuese un plan coordinado entre el gobierno de España y las comunidades autónomas para que entre todos destinásemos dinero público, el dinero público a salvar un sector que es fundamental en este país, en España, como es el turismo, la hostelería, el comercio, la restauración, agencias de viaje, todo lo que tiene que ver. Y, al final, que se destinase ese dinero público perfectamente coordinado. E, insisto, la gente no quiere préstamos ICO. Lo que quieren son ayudas en vena, como están dando otros países, como, por ejemplo, Alemania. Y, además, que se distribuya qué parte, qué empresas pueden entrar dentro de las ayudas estatales y qué empresas pueden entrar dentro de las ayudas de las comunidades autónomas. Se lo digo porque el sector hostelero y de restauración tan importante en la comunidad valenciana iban al gobierno de España y el gobierno de España les decía que eso era competencia de la Generalitat Valenciana. Venían a la Generalitat Valenciana y el señor Chimo Puig decía que la competencia era del señor Pedro Sánchez y así están tirándose la pelota de unos a otros, pasándose, y la realidad es que la gente está perdiendo su patrimonio y sus empresas. Aparte de que, si no hay actividad, si se les cierra, no tiene sentido que se les cobre impuestos. Por lo tanto, a cero actividad, cero impuestos, por lo menos en estos momentos tan complicados y difíciles. Eso es lo que le reclamamos al señor Sánchez y al señor Puig. Coordinación, cogobernanza de verdad y gestión en beneficio de los ciudadanos. Isabel Bonich, nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de su padre y todo nuestro cariño. Muchísimas gracias, don Javier. Gracias, un saludo. Muy buena noche.